Si es posible ponerle cosas que sean fresquitas, porque si son cosas que son fresquitas tenemos la posibilidad de hacer una cosa que tenga un contraste y el contraste de la grasa y lo ácido o lo cítrico le va de muerte. Ya has dicho zumo de naranja y ralladura de limón, pero es que le podemos poner un poco de naranja, es más suave, yo creo que lo voy a poner, fijaros, igual el cachete, ya veréis como el zumo de naranja, si lo haces así en cachetes me va a sobrar y todo, porque esto suelta una jarta de zumo, fijaros. Entonces, le pones ahí y solo con una mano lo haces aquí y echa un montón de zumo, esto aquí es lo orgánico. Y ahora lo que vamos a poner es ralladura de limón, que le va a ir muy bien también esto y por supuesto estos ralladores, fijaros, que lo que hacen es levantar una capa muy finita. Ahora os enseño el limón porque la parte blanca es la que amarga, coger siempre el ceste, que es la parte aromática, lo que pasa es que tenéis todos los limones pelados de acero gin tonic. No tenéis ralladura en casa, le ponemos esto, ¿vale? Un poquito ahí, un poquito más y ahora sí que tiene un aroma bueno, es que fui a casa de un colega mío, que es un desastre auténtico. Yo le digo que tiene la casa pirolítica, porque él se cree que se limpia sola, ¿sabes? Le digo, tú eres un pirolítico total y los limones los tiene todos pelados. Tío, y porque tienes todos los limones pelados. Y es porque se jacta gin tonic y luego no cocina. Un poquito de sal y le vamos a poner también un poquito de pimienta. Sergio, todo lo que me has dicho me mola bastante, ¿vale? Porque las cosas fresquitas son las que tenemos que potenciar un poco más. Aquí le vamos a poner unos daditos de manzana que ya tengo aquí y yo quería por añadir algo, meterle también algo. Fíjate que tenía una manzana que la tenía más frilla y lo que he hecho ha sido meterla en el microondas. Se asa y con un poquito de esta pasta la vamos a meter también aquí. Y parte de esto también lo voy a utilizar para la salsa. Y era simplemente, como la tenía un poquito pasada, a la hora de hacer dados no podía, pero sí que puedo hacer esto. Date cuenta que esto le va a dar jugosidad, porque tiene mucho jugo, y le va a dar también un temita fresco. Y con un tenedor mejor. Ahí, mirad, ¿veis? Yo rompo todo esto y me empiezo a hacer mi carne. Listo, con sal, pimienta que tiene esto, la manzana, zumo de naranja y la ralladura de limón para hacer las albóndigas. Nos vamos a currar por otro lado la salsa. Y aquí tengo algo, Sergio, que te quiero proponer. Un poquito de ajo, como esto va a cocer, se va a deshacer todo, voy a poner solo un ajo. Y vamos a poner también un poquito de cebolla. Espera, voy a quitar una pizca y vamos a picar esta. Te quería poner que, como esto tiene una salsa que está cremosita, ¿qué te parece si hacemos unos gnocchis? Y sobre estos gnocchis, que absorben absolutamente todo el sabor, le ponemos las albóndigas, las de tu madre. ¿Sí? Venga, vámonos. Bien, ponemos a rehogar esto. En el cazo lo voy a poner, que lo había puesto para eso. Vaya, lo he mezclado. Le pongo, ya sabéis que lo tengo calentito, el cazo. Rehogamos aquí la cebolla, el ajo, perdón. Y ahora, justo en el momento en que se duela un poquito, que es inmediato, le voy a echar la cebolla. Mientras, voy a pelar la zanahoria y nos vamos a hacer las albóndigas. Vamos a cortar así estas láminas. Las invertimos y ahora vamos a hacer esto. ¿Vale? Podemos hacer bastoncitos o podemos hacer daditos. Yo creo que voy a hacer daditos. Esto es lo que se llama brunoise. Picar mucho, utilizar mucho el cuchillo, es una destreza como muy saludable. Yo creo que cuando, en la escuela, por ejemplo, el casting más bueno que puedes hacer a alguien, saber si está en la cocina o no, es que coja el cuchillo. Porque alguien que no ha estado mucho tiempo en cocina, no pica rápido. Porque no va a tener nunca prisa, entonces nunca ha corrido. ¿Vale? Ponemos aquí esta zanahoria. Ahí. Y nos vamos a ir al fuego. Mirad una cosa. O sea, tengo mi sofrito haciéndose. Échase un poquito de harina. ¿Sabéis que se puede hacer perfectamente en un vaso? No sé si tengo un vaso por aquí. No tengo vaso, no tengo vaso, no tengo vasos, no tengo vasos. No pasa nada. Pero si tuviera un vaso, os lo demostraba. Bueno, pero ponemos aquí y mirad. Ah, sí que tengo vasos. Sí que tengo vasos. Sí tengo yo de todo. Un vaso, un vaso. De mi acuad. Qué rico. Y esto hacemos tres cuartos de lo mismo. Si ponemos aquí un poquito de harina y hacemos lo mismo. Tú te coges tu cantidad, lo que creas, de tu albóndiga. Lo noto muy melosito y es por la compota. Nunca van a quedar duras estas albóndigas. Si os explico el por qué. ¿Por qué? ¿Ves? Haces aquí así. Vámonos que nos vamos, hermano. Y ahora vais a flipar. No sé si lo veis aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Soy el capitán albóndiga. Y te quedan las albóndigas que te inclinan. Más perfectas del mundo mundial. Ya verás. Lo ataco. Y tú haces esto. Y mira que albóndiga. El Goya, la mejor albóndiga, es para... Sí, señor. ¿Veis? Y las hacemos. Esto es rápido. Me voy a quedar haciéndolas. Las voy friendo. Y así me da tiempo a echarle aquí un poquito, que se rehogue bien. Echarle un poquito de vino blanco, un poquito de tal, y me hago una salsita de un periquete. Lo vemos ahora. Tenemos las albóndigas, pero se me ha ocurrido lo de los ñoquis, que me da buen rollo. Pero, ¿qué os parece si le hacemos a los ñoquis esto? Le vamos a poner un poquito de queso cremoso, que le va a ir bien a los ñoquis, porque es así un tipo lácteo. Y he pensado, tenía un juguito de carne, pero que también podemos utilizar el jugo de las... El jugo de las... De las albóndigas. Aquí le echamos esto que se está fundiendo. Le echamos un poquito de este jugo. Ahí. Porque lo que nos vamos a hacer es una especie de salsita, un poquito más de jugo de carne de este que tengo aquí, del que nos sobra a veces de asar algo, que lo vamos guardando, ¿eh? Y lo que nos vamos a cubrir es una salsita, que vamos a reducir bastante, porque es donde vamos a poner los ñoquis. Ahora verás. Los tengo aquí simplemente cocidos y calientes, porque los ñoquis, sabéis, que se pegan muchísimo. Aquí, que estén un poquito pegajositos, porque al estar pegajositos, lo que hace es que se impregna toda la salsa, todo el veneno amasado va ahí y entonces eso, pues bueno, puntúa positivo. Aquí una lengua, esta misma, lengua de estas de cocinar, ¿eh? Que le va muy bien a estos cacharritos. Tengo mis albóndigas, que las albóndigas están súper ricas de la muerte, están terminándose de hacer, y como tiene manzana por medio, seguro que en ningún caso se me van a quedar duras, porque precisamente la manzana va a evitar que se queden muy apelmazadas, porque está por medio. Cremoso. ¿Le quieres poner un poquito de queso? Podríamos, pero mirad lo que voy a hacer yo con esto. Sergio, no sé cómo las guisas tú o cómo las hace tu madre, sé que huelen muy bien. Con estos ñoquis, lo que estamos convirtiendo en estas albóndigas, no le estamos poniendo a lo mejor ni patatas ni nada de eso, sino que lo que estamos haciendo es ponerle una pasta, que tiene un intenso sabor, porque tiene el queso cremoso, que ya habéis visto que lo hemos hecho en cero coma, tiene el jugo de las propias albóndigas, y en las albóndigas, mirad lo que voy a hacer ahora. Tengo aquí la naranja y el limón. A última hora, naranja fresquita, para cuando te lo tomes tengas ese toque fresquito, y la ralladura de limón se la voy a poner luego sobre el plato, y entonces ya sí que está que te inclinas dos días llorando. Ahí está. Los coches tendrían que venir con algún extra que tuviese en la guantera, algo para mantener caliente la comida, porque tú vas a cualquier lado, paras en un área de descanso y sacas de tu guantera un guisillo de estos de albóndigas, y esto está que te inclinas, todo el mundo envidiándote en los atascos, cómo huele. Un poquito de hierba, que le vamos a poner aquí albahaca, que huele fresquito, y mirad qué pedazo de plato. Sergio, tu madre hace albóndigas. Nosotros hacemos albóndigas, pero estas me han gustado mucho, por el rollismo fresquito que le has dado. Me ha volado eso. Yo no lo hacía. De nuevo, me llevo algo para mi casa. Hoy he aprendido también que las albóndigas con manzana también están muy ricas. ¡Huele peguitas! Chema, Andalucía Sabor, qué sitio para encontrarse, no más que para comer y para hablar de comida. Somos los monotemáticos del condumio. Pedazo de lasaña. No hemos tenido que cocerla y con la gorgonzola, muy rica. Pero luego es que aquí Sergio, desde Burgos, nos ha hecho las albóndigas de su madre, que nos ha desvelado todos los misterios del mundo mundial, y con la naranja y la manzana me ha gustado. No lo conocía. Gracias, Sergio. Hasta luego. Cocinamos contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!